Antes me hablabas al principio que todo esto te pasó en un bufé libre y en tu espectáculo me han contado que reflexionas sobre los españoles cuando vemos que algo es gratis. Sí. Eso, ¿qué efecto tiene en un español un bufé libre? Un español entra en un bufé y su pensamiento es yo he pagado 15 euros con dos tostadas de aquí, aquí reviento yo. Este tío no sabe lo que ha hecho conmigo y empieza a comer cosas que dice esto no es normal porque tú te pones por la mañana y dices hombre yo no suelo desayunar macarrones, pero bueno. Un poquito de macarrones, un poquito de espagueti, hostia paella es que no me apetece, pero para que se la coma otro cabrón me la coma. Desde ahí hasta churros, la gente ensaladilla y churros para ponerle ensaladilla. El bacon es muy malo para el colesterol, me voy a poner nueve lonchas. Ahí reviendas, luego te pones otro plato con bollería, con tostadas, las napolitanas, un croissant que lo pone encima que parece que va haciendo windsurfing. Luego te bebes ocho, nueve litros de zumo de naranja, zumo de piña, hostia esto que es azul zumo te lo picas, está por sus muertos, pero es gratis. Luego te pones un plato que todos nos hemos puesto de fruta tropical con embutido. El problema es que solo sabemos que al melón se le pone jamón. Y dices pues a la sandía le vamos a echar chopes. A la piña mortadera y me lo pones a la niña. Espectacular, tío. Bueno, la verdad es que la gente se lo va a pasar muy bien. Tengo muy buen recuerdo, tengo muy buen recuerdo, sobre todo de la enfermera que me recibió en urgencia. Sí. 200 pinchazos. 100 pinchazos. 100 pinchazos.